Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy es el momento donde nosotros tanto en Manuel de Tejada como nosotros pues compartimos la parte de la entrevista a VIP donde decíamos al principio y así es que va a estar con nosotros el empresario líder comercial de toda esta región del nordeste y gran parte del Cibao Don Eufemio Vargas Lima que ya está con nosotros pero antes de darle la bienvenida pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que en vidrios y aluminios del Cibao MP es donde usted va a encontrar ese detalle que necesita para dar ese toque final a su casa proyecto apartamento aquí están los cristales perfiles ventana puerta plafón y todos los accesorios que usted necesita para dar ese toque final están aquí en vidrios y aluminios del Cibao MP de la calle Sánchez En esa esquina Papi Libier aquí en San Francisco de Macorís saludamos y le damos la bienvenida a Don Eufemio Vargas Lima una vez más en este contacto diario Don Eufemio gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme Manuel Buenos días Don Eufemio un buen prospecto Víctor Gracias por siempre tenerme pendiente a los amigos televidentes que siempre están con este programa o estamos porque yo también lo veo Lo veo a veces hasta dos veces Sí, en el día Estamos a la disposición de cualquier Interrogante, cualquier participación estamos dispuestos Que bueno, Don Eufemio primero gracias por estar con nosotros como siempre pues que tocamos su puerta Ahí está Y vamos inmediato a aprovechar el conversatorio con usted y es hablar Don Eufemio de la realidad que Que estamos viviendo nosotros hoy día aquí en la provincia Duarte Veíamos nosotros hace apenas unas horas, unos días, donde usted subía a las redes una reflexión Donde invitaba que veíamos nosotros pues reflexionar en el sentido de un movimiento huelgario Que se está gestando aquí en San Francisco de Macorís con el objetivo de paralizar a San Francisco por cuatro días Uno no, yo escucho varios Sí, son dos pero porque tenemos dos grupos Entonces quisiéramos oír la opinión de Eufemio con respecto a esta situación que todavía nos siga batiendo a nosotros aquí En pleno año 2021 aquí en San Francisco de Macorís El asunto de los movimientos huelgarios En las condiciones que estamos nosotros y hablando de huelga con tantos problemas donde todos debemos colaborar Y estamos hablando de huelga aquí en San Francisco de Macorís Sí, gracias hermano Víctor San Francisco tiene más de tres décadas de deudas, las autoridades con este pueblo Que no se hace nada Actualmente está abandonado Luce feo, no solamente los barrios, también el centro, las organizaciones lucen feas Hay un descuido aquí en San Francisco de Macorís No un descuido histórico, ¿verdad? Histórico, pero que el presente tiene que hacerle frente a eso Las autoridades han hecho reuniones con grupos populares Que son normalmente los que dirigen esos movimientos Porque están en contacto con esos barrios viendo su calamidad y la situación que están pasando Y han prometido cumplir A veces le dan un plazo de 10 días, 12 días, 15 días Sabiendo ellos, las autoridades quizá ahí están Por la inexperiencia Que solamente hacer un plano Un diseño Un presupuesto A veces se coge hasta dos meses Para hacer cualquier obra Que no es lo mismo que usted vaya a clavar una hoja sin Son proyectos Entonces, vemos Que le han hecho promesas A los negociadores de los movimientos populares Que no la han cumplido Entonces hay mucha culpabilidad ahí Ahora, yo llamo Y llamé en el video que pasé a los medios Que a la reflexión ¿La reflexión cuál es? Que las autoridades Cuando se reúnan Que deben reunirse antes del llamado a hoja del 14 y 15 Se reúnan con los convocantes Hablen claro No es una cuestión para salir de esto Y no, miren Yo puedo cumplirle en dos meses Yo puedo cumplirle en 30 días Lo que sea De acuerdo al proyecto A lo que se vaya a hacer Y yo sé que ellos Los dirigentes populares Las juntas de vecinos Que son personas conscientes Van a saber Y van a aceptar Esas cosas Pero no decirle que sí Que comenzamos la otra semana Ir con un greda Y rapar un poco Una calle de un barrio Y retirarlo Porque no hay presupuesto Para caer en más de lo mismo En más de lo mismo Exacto Entonces no hay presupuesto Ni hay ninguna planeación para eso Entonces Pienso que San Francisco La cultura de huelga Ha estado combinada Por la apatía de las autoridades Y también a veces Por la competencia de los movimientos Que todo es con huelga Señores Tenemos que aprender Como han aprendido otros pueblos Que las luchas Se llevan de otra manera Y se consiguen más cosas Mi pregunta es la siguiente ¿A quién afecta el movimiento huelgario? Al gobierno no lo afecta Es a ustedes los empresarios Quienes tienen que cerrar la puerta De sus negocios Son ustedes Y no es contra ustedes la huelga Pero no es solamente A los empresarios Que los costos operacionales Siguen iguales No solamente a los empresarios Exactamente Aquí hay una gran cantidad De personas Que salen todos los días A ganarse la comida a la calle Que se ganan Salen por la mañana Y van a cocinar A las 4 a su casa Con lo que se ganaron Esa gente que son chiriperos Que son Comerciantes informales Pero también gente Que son de chiripas Se ganan Su comida Día a día Eso afecta a todo el mundo Afecta al medio ambiente Por la goma que se queda Entonces ¿Cuál debe ser el proyecto De las autoridades municipales Que espero que arranquen Porque no han arrancado todavía Y las autoridades del gobierno A que se busquen soluciones Para que sean los hechos Que hagan las autoridades Las obras que hagan las autoridades Las que paren las suelgas Porque mira No se paran con policía No se paran con guardia No se paran con Usted hacer alocuciones amenazantes No Se paran con obras Con obras Entonces No veo Incluso En la forma Apresurada Que llamaron En la última reunión Que tuvo Tuvieron las autoridades Con los sectores populares Con una parte Para tratar el asunto De la huelga Y de la huelga Que iban a hacer Y la La propusieron Porque ya le iban A construir obras Yo no fui ¿Por qué no fui? Porque yo le dije No, yo necesito saber Cuando van a comenzar Realmente Y qué van a hacer Si tienen los planos O algo así Porque yo no voy a ser Testigo De algo Que yo sé Que no se va a cumplir Así que No con esto No estoy en contra De las autoridades Ni en contra De los sectores populares Que la próxima reunión Que se haga Debe hacer Si yo creo que ya Usted con su planteamiento Está siendo bastante objetivo Porque usted Comenzó diciendo Que hay una deuda histórica Tanto de las Sobre todo de las autoridades Porque tenemos un pueblo Que no acaba de arrancar Se puede decir En gran parte Abandonado Y eso es histórico Eso no es momentáneo Entonces yo creo que Su reflexión Es más bien Es bastante objetiva Porque usted no va a ser Cómplice Como usted acaba de señalar En una reunión Donde se le van a dar mentiras ¿Cómo le van a dar 15, 20 días Para que las autoridades Comiencen a trabajar En una Una obra Que tiene 10, 12, 15 años Que está en proceso Y que no se ha hecho Entonces Hay que ser Más coherente Es cierto Que las autoridades Le han fallado A este pueblo 14 y 15 Que tienen Sí Hay una Para 14 y 15 Y otra 29 y 30 Pero yo Espero Yo apelo A la sinceridad Y a la conciencia De los convocantes Y de las autoridades Para que antes de eso Del 14 y 15 Se reúnan Y que Inviten A personas Neutrales Que puedan Opinar de ambas partes Porque son dos gallitos De pelea Entonces ¿Qué pasa? Tiene que haber Una persona neutral Para que cuando Una autoridad diga En 15 días Ese barrio Está faltado Uno le diga No, tú no lo puedes Faltar en 15 días Tú necesitas más Porque no es rega de asfalto Tú tienes que primero Planear las calles Crear las condiciones Hacerlo con tenis Si lo hace En 15 días Mueve y se daña No, porque es una capita Que le van a tirar Una guita Entonces Esas personas Neutrales Podrían ayudar mucho A que los acuerdos Que se hagan Perduren Y que Sean Qué sé yo Sensores De esos trabajos Si son personas Que están Comprometidas Con el pueblo Si se dice Por ejemplo Que en Vital Valle Van a hacer un puente Y que se va a hacer En dos meses Se va a terminar Esas personas Que citan a las reuniones Van a ser censores De que Se supone Que ese puente A los A los 30 días Llega que está Por mitad Porque es en dos meses Que lo van a terminar Pero que Que haya realmente Eso Porque no podemos vivir Peleando tanto Los francos Como codizanos Y que en cada huelga Normalmente Queda una gente Herida Personas Con lesiones Permanentes Personas muertas Y el activo Más importante Que tenemos Es la vida Qué bueno Que usted Ahí cuando habla De la vida Hay tantos Solo tenemos Tantas prioridades Don Eufemio No solamente En San Francisco Sino en el país Pero yo creo Que la más importante De todo Es tratar De preservar La vida Creo Don Eufemio Nunca es el momento Pero Este momento Preciso Donde Los movimientos Deben De estar llamando A huelga A paralización En medio De esta situación De pandemia Que vive Este país Que vive En el momento Que vive este país Quizá no sea El momento Pero la desesperación Y la presión Hace eso Cada dirigente Tiene sectores Que lo apoyan Pero son sectores Que lo ponen A ellos Como mentores Para que vayan A las reuniones Entonces La presión Que reciben Los dirigentes De la base Es muy fuerte Y a veces Se desesperan Y también ellos Toman decisiones Erradas Lo importante Es que Que sean Cosas concretas Para que podamos Hacer Porque Figúrese Hacemos una huelga El 13 y el 14 El 15 Días de pago No se va a pagar Una de 29 y 30 El día 30 Del pago No se va a pagar Porque nadie Va a juntar Con la nómina No va a poder Juntar dinero Para pagar la nómina Pero además Ya El 1 de julio Después que pasen La dos huelgas Lo que hay Son más problemas Que lo que había Antes de la dos huelgas Es mejor resolver Ahora Que las autoridades Pongan su empeño Y que Dialogen Abierta Y sinceramente Y que Se haga la cosa Ahora Y no que En julio Habrá más Problemas Porque hay que ver Las gomas Cuando se queman Además de Afectar Los pulmones La vía respiratoria Que ahora Necesitamos tanto La vía respiratoria Que estén bien Para el asunto Del COVID Las bombas Lacrimógenas Los tiros Porque son El pólvora Que cae a la calle Las gomas Que más Dañan el pavimento Todas esas cosas Vamos a evitarla Vamos a evitarla Con buena fe Entre todos Y Estamos seguros Que San Francisco Si se busca La cultura Del diálogo Pero un diálogo No De propaganda Ni un diálogo Para buscar Posiciones Sino un diálogo Que sea sincero De ejecuciones Usted puede estar seguro Que San Francisco Será otro Don Eufemio Decía El físico Estadounidense Alemán Albert Einstein Intentar Lo mismo Esperando Diferentes resultados A eso se le llama Locura Con esto me refiero San Francisco Tiene ya Más de 30 años Haciendo La misma huelga La misma huelga Y demandando Las mismas obras Y no ha logrado nada Entonces ahora yo creo Que de cambiar Ese mecanismo Entiendo que es un derecho A todos De protestar Y de todo esto Pero También hay otros métodos Como bien usted especificaba De hacer esto Este tipo de protesta No hay que salir A tirar piedra Quemar goma Tirar tiro No necesariamente Hay que afectarle La vida A otro ser humano Y mucho menos En esta situación Ahora que entiendo yo Los grandes afectados Económicamente Han sido Los empresarios Los chiriperos Los comerciantes Los comerciantes informales El motoconchista El taxista Como para usted Quitarle cuatro días De trabajo De este mes O sea Y frente a esta A esta situación De crisis económica A esta situación De pandemia No es lo más sensato Hacer un llamado A huelga Entiendo que deben Renovarse Los movimientos populares Y hacer otro tipo De acciones O movimientos Porque ya esto Se ha dado cuenta A uno Que no ha dado resultado Cuando aquí pasa Una huelga ¿Qué pasa? Mataron uno Mataron dos Hirieron tres Y ese muerto Queda en el olvido Los muertos de huelga Nadie lo paga Entonces Eso es lo único Que nos dejan Las huelgas Pérdida económica Pérdida humana Dolor Y sufrimiento Entonces Hay que ver Otros mecanismos Para uno lograr Yo creo que hablando Se entiende la gente Que en estos diálogos El descontento Con el Con la política De este pueblo Yo lo conozco A corazón De hecho En esta semana Lo hemos hablado Bastante aquí Y es porque Nos hemos sentido Huérfanos Olvidados Y abandonados De todas las autoridades Aquí se pudiera decir Que San Francisco No tiene No tiene ni siquiera Síndico Pudiéramos Pudiéramos Llegar a decir Porque se han olvidado De la recogida De basura De los parques De los semáforos Del tránsito De todo Entonces ya no es un problema Solo del gobierno central Sino también Del gobierno municipal Desde luego Por ejemplo Da pena Que cuando vienen Amigos de uno Y visitan el mercado Y dicen ¿Cómo ustedes viven? ¿Cómo ustedes comen Lo que ahí se vende? Eso es Porque es una porquería Lo que hay Entonces A veces La política De hacer huelgas Uno no puede atacar Tanto a los convocantes Aunque ellos No tienen Toda su razón Porque es que Lo llevan ahí Con los incumplimientos Y es la única forma San Francisco Nunca ha tenido Funcionario De capacidad Yo recuerdo Cuando Balaguer Teníamos aquí Un Carlos Domínguez Que pedía una cartera Y Carlos la hacía Él mismo Y después Balaguer Se la pagaba Teníamos a esto García Chemene Y después En el gobierno de Leonel Teníamos Varios Que estaban al frente De cartera Y que realmente Y podían resolver Sin embargo En el gobierno de Hipólito Teníamos A este muchacho Enani También Siquillo Trabajaba en la presidencia O sea Ahora tenemos Personas Por ejemplo En el caso de Homero 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 Trabajaba Tiene ese dirigente Nacional Este muchacho De Inápatas Regional O sea Tenemos los funcionarios Que no funcionan Ellos deben Tener la buena fe Deben tener Yo Ahí me atrevo A pensar Que deben tener La buena fe Tenemos un senador Que se mueve mucho Que trabaja mucho Los diputados No lo he visto Funcionando Entonces Si tenemos Los funcionarios Y ellos tienen La buena fe Y tienen la buena relación Con el presidente De la república Y con el equipo Del gobierno Y ya el presidente Ha prometido De unos fondos Para El caso Del barrio azul El caso De los puentes De De Ugamba Y de Vistalvalle El caso De 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 los aguayos Que no se le dio A que había que dárselo El caso Del hospital Regional El caso De la 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 Circunvalación Hay muchas cosas Que están en proyecto Y que el presidente Lo sabe Y el presidente Ha dispuesto De esos fondos Entonces ¿Por qué no se hacen? Si el gobierno Si las autoridades locales Tanto nacionales Que tienen Funciones nacionales Porque tienen más provincial Que otra cosa Y las municipales Se juntan Con un equipo Que ellos lo escojan De mediadores Y se hace un equipo Con los sectores Representativos De 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 Los sectores populares Se visita Al presidente De la república O él venga aquí Y se le pone la cosa clara Que aquí hay que trabajar Mira aquí se ha hablado Muchísimo tiempo De una cañada Que tiene más de 30 años Acabando con Macorí Y en todas las En todas las En todas las Protestas Dentro de las exigencias Siempre está esa cañada Igual que Puente de Ugamba Siempre también Y eso es realmente Un infierno Para Macorí Sabe la contaminación Y las enfermedades Que salen De esa cañada Atravesando un pueblo Completo Entonces Eso se puede resolver Y eso está En los planes Pero caray Yo pienso que los planes Tienen su Fecha límite Para comenzarse Cuando usted señala Que afortunado Desafortunadamente Hay que dar la razón A esos grupos Que protestan Que exigen Que se hacen llamar Nuestros representantes Bueno tiene la razón Porque venía a decirle Que dentro de las Reivindicaciones que exigen Está la cañada grande Que se arroga ese problema Y viene una reunión Y decirle Que sí Que eso está Que se va a resolver Que van a comenzar Ya a trabajar O sea y no hacerlo Entonces es faltarle A la verdad Es decirle Hablarle mentiras Entonces ahí es donde Esos grupos tienen razón Porque es que sus demandas Son con justa razón Lo que está mal Es luego lo que viene Después dentro de los Sí pero hay que ver esto Por ejemplo Entre los animales Uno de los más pacíficos Es la gallina La gallina no hace nada Pero una gallina Que esté con los pollitos Vaya quítele un pollito Para que usted vea Cómo lo pica La reacción Es la reacción Entonces ¿Qué es lo que se ha hecho? Reaccionar Yo he visto Entre los sectores populares Que están planificando La juega He visto gente Que yo nunca Había visto a ellos En esos movimientos Y ya están en eso O sea están trayendo Fortaleciendo Realmente El dolor Que La irresponsabilidad De las autoridades Ha permitido Alimentado El que no esté Desintegra Y ahorita dicen Ahorita dicen Que fue mi enemigo El gobierno No es un enemigo De nadie Yo soy amigo De Macorís Todo lo que sea bueno Para San Francisco Yo lo quiero Lo quiero Y lo apoyo Creo que Que hay que trabajar De apoyar Al presidente Abinader Que tiene muy buenas Intenciones Pero las autoridades Tienen que apoyarlo Así que Creo que Que de este De esta situación Que se ha presentado Va Puede salir Una buena solución Donde Los sectores populares Estén representados Las autoridades La sociedad civil Sin mucho Bla 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 Sino Simplemente Para resolver Porque la gente Lo que quiere Que le resuelva Esa es la vergüenza Que pasé yo Que el ministro De No El director De la OISOE El gobernador En ese entonces Juanito La Antigua Y otras autoridades Nos invitan A los comerciantes Que van a hacer El puente de Ugamba Y vamos Nos tiran fotos Y todo Que se va a hacer Y de ahí dicen Ahora vamos Para Para Vidal Valle Porque vamos a hacer aquello Digo no Yo no voy para allá Porque Señor director Usted ha venido aquí Y todas esas casas Que se van sin Cuando hagan este puente Se tiene que irse Todas esas casas Para poder hacer Un buen puente Y usted no ha hablado De eso No ha venido Como si hubiera sido Para hacer Una ratonera Para poner una ratonera Yo no voy para allá Hicieron algo No hicieron nada Vino Bueno El hombre Creo que está preso Si está preso Si No No hicieron nada Era un hallante Entonces Engañaron a Juanito También Porque vinieron a la capital Engañando a Juanito También Que a Juanito Le duele San Francisco Me ha corrido Una persona De buenos deseos Por lo tanto Creo Que necesitan Como relanzar A San Francisco Ahora mismo Y de donde viene El relanzamiento De la unidad Que tiene que haber Entre todos los sectores Porque todos gozamos Todos disfrutamos Pero todos sufrimos Cuando pasa algo En este pueblo Donde oferme Que San Francisco Es uno de los pueblos De mayor crecimiento Económico Del país Y que ese crecimiento Económico Y que vemos el desarrollo Aquí en San Francisco De Macorís No es gracias al gobierno Es gracias a la gente Trabajadora de este pueblo A la gente que se paja De aquí De este pueblo Pero vemos que el pueblo Ha crecido en infraestructura En desarrollo Y demás Sin embargo Todas esas obras Siguen ahí De hace 20 años Y nadie las hace Y quiero decirte Tú lo sabes Porque Tú has ocupado Cargos A nivel de la PYME Y ha manejado eso San Francisco Debe su desarrollo Al sector mercantil O sea Al sector empresarial Mediano Porque aquí no hay Comerciantes grandes Porque la industria Aquí es muy mínima No hay zona franca Que es un desahogo Cuando aquí En la zona franca Trabajan 3 mil jóvenes Ahí Es un desahogo Para Para los barrios Para la sociedad No hay zona franca Entonces Se supone Que si nosotros Solamente nosotros Los franco-motorizados Nos invirtiendo Trabajando Aquí Y dando empleo Hemos desarrollado A San Francisco ¿Qué será Si tenemos la ayuda Del gobierno Y la ayuda De todos los sectores? Yo creo que Por ejemplo Esa zona franca Eso deben incluirlo Que no es que van a hacer Y que van a ir No, no Hay que hacerlo ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar De Darle una imagen A San Francisco Diferente Para que los inversionistas Extranjeros Vengan a invertir Ahí en zona franca Porque Es por eso Que no vienen Porque la zona franca Están funcionando En todos los pueblos En todos los pueblos Están funcionando Menos aquí Así es Don Eufemio Ese otro tema Que nosotros Vamos a tratar Precisamente Con usted Y es El individualismo Institucional Que históricamente Ha caracterizado A San Francisco De Macorís Y desde mi punto de vista Eso puede Ser una de las causas Que ha impedido Que San Francisco De Macorís Se desarrolle Al nivel Que debió haber estado Ya en este momento Nosotros Agradecidos Don Eufemio De su presencia Aquí como siempre En este contacto diario Gracias Gracias a ustedes Gracias a los amigos Televidentes Y estamos a la disposición En cualquier momento De venir Me gusta venir A este programa Me gusta Sinceramente Porque Vengo anual casi Pero realmente Me gusta venir Porque tratamos temas Que no son partidarios Temas que no son No crean roncha A ningún sector O sea Y ver el programa Realmente Le da Como esa Tranquilidad espiritual A lo que lo vemos Todos los días Porque aquí se tratan Temas De importancia Para esta región Muchas gracias Muchas gracias Es el estilo Que hemos nosotros Implementado Desde que iniciamos Este contacto diario Del cual Usted ha sido Parte de él Gracias don Eufemio Por estar con nosotros Gracias Don Eufemio Vargas Empresario Comerciante Líder De toda la ciudad Estuvo con nosotros En el día de hoy En la entrevista VIP Vamos a la pausa Y a regreso Seguimos con el desarrollo De este contacto diario En el día de hoy Así que nos lo cambio Y que en breve Regresamos ¡Gracias!